Mi nombre es Alexander Llan Arredondo, delegado municipal del CIC en Orvinx. En el día de hoy, 24 de junio, nos reunimos 14 hermanos del partido en conjunto de la Alianza Democrática Oriental. Y efectuamos toque de caldero conmemorando el día de la existencia y dando un voto por la libertad de Cuba.